Y preocupado y comprometido con lo que sucede en la sociedad, vemos como lamentablemente en el último tiempo venimos perdiendo valor y entonces hemos decidido crear un programa para entrenarnos en esto que le hemos puesto el nombre de Programa Creando Valor. Lo que pensamos para hoy es apuntar en una conferencia, esta va a ser la primera actividad, el lanzamiento del programa Tarahui y va a tener dos módulos. Nosotros en la primera parte vamos a hablar de un tema álgido y un flagelo que nos golpea duro, que son las adicciones. Trabajar y entrenarnos en tips como para reconocer cuáles son esos indicadores que podemos descubrir y que debiéramos estar atentos para que si alguien que está alrededor nuestro vemos que empieza a tener indicadores de que están empezando en un camino que puede terminar una adicción, que es lo que no queremos. Que un club se tome el tiempo y determine que hoy en vez de entrenar los músculos que si no los entrenamos se atrofian, vamos a entrenar los valores que también si no los entrenamos se atrofian. Me parece extraordinario, me parece maravilloso. Yo no soy un especialista en adicciones, lo que te puedo decir es que cada uno de nosotros venimos a jugar un partido de la vida que tiene que ver con un proceso de automaestría y el partido que jugamos todos los días de nuestra vida es contra nosotros mismos. Yo creo que hoy las respuestas están de la piel para adentro y el flagelo de las adicciones o de la incongruencia está en todos los ámbitos. No necesitas ser un deportista de élite para vivirlo. A veces las personas hacen lo que pueden, esto no es ni bueno ni malo, pero claramente hay ejemplos a seguir y hay ejemplos de los que no tenemos que copiar. Los chicos aprenden siempre, aprenden por ejemplo o aprenden por rechazo. Y muchas veces está bueno el anti-ejemplo porque nos permite ver por el camino donde vamos a transitar, ¿no? No es necesario equivocarse muchas veces para llegar a un objetivo que nos ponga en armonía, que nos ponga en un estado de plenitud. Pero bueno, los caminos es de cada uno. Cada uno de donde está, esto es como en el rugby, es como en la vida. Si estás en cinco yardas de defensa tenés que ir para adelante, si estás en cinco yardas en ataque tenés que ir para adelante, si tenés la pelota tenés que ir para adelante y si no la tenés también. O sea, siempre jugás contra vos mismo, ¿no? Cuando no te querés levantar o cuando te levantás o no te levantás. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar. Cómo arrancás tu día, cómo ganás los primeros partidos que tenés que ganar. Cuando te despertás y decís, me levanto, no me levanto, bueno, me levanto. ¿Me levanto de buen humor o me levanto de mal humor? Me levanto viendo todo lo que tengo o todo lo que me falta. Y eso son todas decisiones. Yo digo que hoy vivo en el paraíso, pero el paraíso y el infierno no es un lugar sino que es una decisión. Porque el infierno lo tengo acá al lado, donde empiezo a tomar las decisiones incorrectas, otra vez vuelvo a un lugar donde ya estuve. Y hoy mis decisiones pasan por seguir explotando de felicidad. Y como comparto esto desde el corazón, a veces hay tips o herramientas que a la gente le sirve.